La oración es una práctica sagrada. Escrito por Kelvin W. Natán. Publicado por la Oficina de Audiolibros. Introducción Imagínese en un santuario sereno, con las manos entrelazadas y los ojos cerrados. Estás a punto de embarcarte en un viaje hacia el reino sagrado de la oración. Son más que meras palabras susurradas en silenciosa reverencia, es una herramienta universal para la conexión, la esperanza y el consuelo. A medida que profundiza en este audiolibro, explorará el rico tapiz de la oración en diversas religiones, su profundo significado espiritual y las narrativas íntimas de experiencias personales. Para obtener más información sobre la versión del libro electrónico del audiolibro, visite oficinadeaudiolibros.es. Si aún necesita suscribirse al canal, apoye el canal presionando el botón de suscripción y dándole me gusta al video. Gracias por inspirarnos a crear más contenido para ti. Ahora, descubramos juntos el misterio y la magia de la oración. Número 1 El significado de la oración En su viaje para comprender la práctica sagrada de la oración, encontrará que es más que simples palabras dirigidas a un poder superior. Es un profundo acto de fe, una conversación profunda e íntima con lo divino y un medio para expresar gratitud, buscar orientación o solicitar asistencia. Para comprender la esencia de la oración es necesario profundizar en las dinámicas filosóficas y espirituales que le dan sustancia. La oración no es simplemente un monólogo, sino más bien un diálogo con lo divino. Es un intercambio en el que articulas tus anhelos, esperanzas, miedos y gratitud más profundos y, a cambio, recibes sabiduría, paz y un sentido de conexión que trasciende la comprensión humana. Puedes percibir la oración como un medio de entrega, un reconocimiento de tus limitaciones y un reconocimiento de un poder superior. Es un acto de humildad, una confesión de tus deficiencias y una súplica a la intervención divina. Sin embargo, también es un testimonio de su fuerza, su resiliencia y su capacidad de tener esperanza en medio de la adversidad. La potencia de la oración reside en su sinceridad, no en la elocuencia de tus palabras. Se trata de autenticidad, no de verbosidad. Se trata de desnudar tu alma, no de mostrar tu elocuencia. Cuando oras, no estás actuando para una audiencia, estás en comunión con lo divino. Número 2. Perspectiva histórica de la oración. Descubrirá que a lo largo de los siglos, la oración ha sido la piedra angular de numerosas civilizaciones y ha desempeñado un papel integral en la configuración de muchas narrativas culturales y espirituales. Desde los antiguos egipcios, que invocaban a sus dioses mediante himnos y rituales, hasta los griegos, que ofrecían oraciones a su panteón de deidades, la oración ha seguido siendo una constante, subrayando la necesidad humana de una conexión divina. En Oriente, la oración adoptó también numerosas formas. Los devotos budistas cantaban mantres para alcanzar la iluminación, mientras que los hindúes practicaban la puja, un culto reverencial que invocaba la presencia de sus deidades. En todo el mundo, las tribus nativas americanas realizaban danzas ceremoniales como forma de oración para armonizar con los ritmos de la naturaleza. En las religiones abrahámicas, la oración ocupa un lugar central. Los judíos tienen su «shime» y su «amida», oraciones sagradas que expresan su devoción a Dios. Los cristianos, en cambio, tienen como modelo para acercarse a Dios el «Padre nuestro», enseñado por el mismo Jesús. Los musulmanes realizan «sala», cinco veces al día, demostrando su compromiso inquebrantable con Alá. Verá, la oración no se limita a una cultura o época en particular, se extiende a lo largo de la historia y encapsula la esencia de la expresión espiritual humana. Sus formas pueden diferir, pero su esencia sigue siendo la misma, un intento serio de conectarse con algo más allá de nuestra realidad tangible. Habiendo explorado el contexto histórico de la oración, ha llegado el momento de profundizar en otro aspecto fascinante. La siguiente sección se centrará en la universalidad de la oración, revelando su omnipresencia en diferentes culturas y religiones. Número 3. La universalidad de la oración. A pesar de la gran variedad de diferencias culturales y religiosas, segaramente descubrirá que la práctica de la oración es un fenómeno universal. Ya sea que estés en el corazón de una ciudad bulliciosa o en la silenciosa soledad de una aldea remota, la oración, en sus diversas formas, es un hilo compartido que une a la humanidad. Descubrirá que la oración no se limita a una sola religión, cultura o época. Trasciende estas barreras y se manifiesta como una experiencia humana compartida, una forma de conectarse con lo divino, buscar guía, expresar gratitud o buscar consuelo en momentos de angustia. Es un testimonio del deseo inherente del espíritu humano de alcanzar un poder o conciencia superior, independientemente de las creencias o la ubicación geográfica. En el cristianismo, encontrarás la oración en forma del Padre Nuestro, una petición de perdón y guía. En el Islam, sala es una oración ritual que se realiza cinco veces al día. Los budistas utilizan la meditación como forma de oración para alcanzar la iluminación, mientras que los hindúes utilizan mantres y rituales para conectarse con sus deidades. Las culturas indígenas también tienen sus formas únicas de oración, a menudo estrechamente vinculadas con la naturaleza y los elementos. Sin embargo, a pesar de la diversidad en los métodos y expresiones de oración, encontrará un hilo común, un anhelo profundamente arraigado de conexión, crecimiento espiritual y comprensión. Por tanto, la universalidad de la oración subraya su papel como herramienta invaluable en la búsqueda de significado y propósito por parte de la humanidad. Es un testimonio de la experiencia humana compartida, el deseo de acercarse, conectarse y comprender, lo que lo convierte en un fenómeno verdaderamente universal. Número 4. El papel de la oración en las diferentes religiones. Analicemos ahora el papel de la oración en diferentes religiones, donde descubrirá las prácticas únicas y el significado que tiene en cada fe. En el cristianismo, la oración es un medio para comunicarse con Dios, buscar guía, expresar gratitud y pedir perdón. Descubrirá que hay un énfasis en la oración personal, así como en la oración comunitaria durante los servicios de adoración. En el islam, la oración o sala es un pilar fundamental, realizada cinco veces al día. No es sólo comunicación con haya, sino también un recordatorio de las enseñanzas de la fe, que demuestra su misión y disciplina espiritual. En el hinduismo, la oración opuja suele dirigirse a varias deidades. Es parte de la vida diaria, se utiliza para buscar bendiciones, protección o expresar devoción. Además, la recitación de mantres y la meditación son prácticas comunes. El budismo, por otro lado, no implica rezar a una deidad. En cambio, es atención plena y meditación, centrándose en la iluminación personal y el alivio del sufrimiento. En el judaísmo, la oración es un mandamiento y una forma de conectarse con Dios. Es un acto que ocurre tres veces al día y que abarca alabanza, petición y acción de gracias. Como notarás, cada religión tiene un enfoque distintivo de la oración, pero hay algo en común subyacente. Es una actividad sagrada, una práctica espiritual que conecta al creyente con lo divino, mejora su fe y brinda consuelo y guía en la vida. Número 5. La conexión entre oración y espiritualidad. En tu camino hacia la espiritualidad, la oración actúa como una brújula, guiándote y, al mismo tiempo, sirviéndote como medio para expresar tus pensamientos y emociones más íntimos. Esta práctica puede ayudarte a conectarte con tu yo espiritual, brindándote un camino para explorar los aspectos divinos e invisibles de la vida. La oración no es sólo un ritual, sino una conversación íntima con el universo, un poder superior o cualquier entidad espiritual en la que creas. Es un elemento esencial en la búsqueda del crecimiento espiritual y el autodescubrimiento. Cuando oras, no estás simplemente hablando al vacío. Estás profundizando tu relación con el reino espiritual, reconociendo su presencia en tu vida y buscando su guía en tus asuntos diarios. Una faceta esencial de la espiritualidad es la comprensión de que no estamos solos, que existe un poder superior y la oración es una forma tangible de alcanzar este poder. A través de la oración, puedes expresar gratitud, buscar guía, encontrar consuelo e incluso pedir fortaleza en tiempos difíciles. Es tu salvavidas espiritual, tu conexión con lo divino. Sin embargo, es importante recordar que la oración no es una práctica única para todos. Es profundamente personal y puede tomar diferentes formas para diferentes personas. Algunos pueden encontrar consuelo en la reflexión silenciosa, mientras que otros prefieren vocalizar sus oraciones. El método no es tan crucial como la intención y la sinceridad detrás de él. Al final, la oración es una práctica sagrada que puede empoderarte para explorar y profundizar tu espiritualidad. Número 6. El impacto psicológico de la oración. A través del acto de orar, no sólo te acercas a un poder superior, sino que también participas en una práctica que tiene efectos profundos en tu bienestar psicológico. La oración puede actuar como una forma de meditación, permitiéndole enfocar sus pensamientos y encontrar la paz interior. Los niveles más bajos de estrés, un mejor estado de ánimo y una sensación general de bienestar se asocian frecuentemente con esta paz. Los estudios científicos afirman los beneficios psicológicos de la oración. Cuando oras, estás involucrando áreas del cerebro asociadas con la interacción social, la autorreflexión y las emociones positivas. Esta actividad neurológica se vincula con una disminución de los sentimientos de ansiedad y depresión, promoviendo un estado mental más saludable. Además, la oración fomenta la práctica de la gratitud. Cuando dedicas tiempo a agradecer a un poder superior por tus bendiciones, estás fomentando una mentalidad positiva. Este sentido de gratitud puede ayudarte a apreciar lo bueno de tu vida, lo que a su vez puede aumentar tu felicidad y satisfacción. La oración también puede ofrecer un sentido de propósito y significado, brindando consuelo en tiempos difíciles. Es una forma de expresar tus pensamientos y emociones más profundos, ayudándote a procesar tus experiencias y afrontar las dificultades de la vida. Además, la oración fomenta un sentido de conexión. Ya sea que estés orando en grupo o solo, te estás conectando con algo más grande que tú mismo. Esta conexión puede reforzar los sentimientos de amor, compasión y empatía, contribuyendo aún más a su bienestar psicológico. El impacto psicológico de la oración es realmente profundo y ofrece numerosos beneficios para la salud mental. Ahora, veamos cómo se pueden experimentar estos beneficios a través de diversas formas de prácticas de oración. Número 7. Diversas formas de prácticas de oración. Descubrirá una multitud de prácticas de oración y cada una ofrece su propia experiencia espiritual única. Entre éstas, encontrará que la oración meditativa, la oración centrante, la oración petitoria y la oración de acción de gracia son bastante comunes. La oración meditativa es una práctica tranquila e introspectiva en la que enfocas tu mente en un pensamiento o imagen específica, a menudo con la intención de profundizar en verdades o realidades espirituales. Esta forma de oración a menudo se asocia con la atención plena y la contemplación, lo que permite una conexión profunda con lo divino. La oración centrada, por otro lado, es una práctica contemplativa en la que repites en silencio una palabra o frase sagrada, centrando tu conciencia en la presencia de lo divino. No se trata de pedir nada ni expresar gratitud, sino de descansar en la presencia de Dios. Las oraciones petitorias son quizás la forma de oración más reconocida. Implican que le pidas algo a Dios o a un poder superior. Esto podría ser guía, curación, protección o incluso un resultado específico. Es una súplica a lo divino, que a menudo se hace en momentos de necesidad o angustia. Por último, la oración de acción de gracias es un acto de expresar gratitud a Dios o a un poder superior por las bendiciones recibidas. Esta forma de oración puede cultivar un sentido de satisfacción y aprecio por los regalos de la vida. Número 8. Como la oración puede fomentar la reflexión personal. Cuando participas en la oración, a menudo puede servir como un espejo que te permite reflexionar sobre tu vida y tus acciones. Es un momento tranquilo de introspección en el que se le invita a mirar hacia adentro y evaluar sus pensamientos, decisiones y comportamiento. La oración brinda la oportunidad no sólo de comunicarse con un poder superior, sino también con uno mismo, fomentando la autoconciencia y el crecimiento personal. En la oración, se le anima a profundizar en sus pensamientos y sentimientos más profundos. Es un momento para expresar gratitud, buscar orientación, admitir errores o expresar inquietudes. Este proceso puede ayudarte a evaluar tus acciones y sus impactos, inspirándote a mejorar y crecer. La reflexión durante la oración también puede conducir a una mayor empatía y comprensión, ya que se le da espacio para considerar sus relaciones e interacciones con los demás. Además, la oración te permite contemplar tu propósito y tus valores. Es una plataforma para interactuar con sus creencias espirituales, reforzando lo que aprecia y guiando sus acciones en consecuencia. Puede servir como una brújula, alineando tus pensamientos y acciones con tus principios morales y éticos. En esencia, la oración no es sólo una práctica espiritual, sino una herramienta para la introspección y el desarrollo personal. Al ofrecer un espacio seguro para reflexionar y evaluar, la oración puede impulsarte a cuestionar, aprender y evolucionar. Habiendo explorado el aspecto reflexivo de la oración, pasemos ahora al tema siguiente, profundizando en la relación entre oración y meditación. Número 9 La relación entre oración y meditación En tu viaje espiritual, descubrirás que la oración y la meditación son dos herramientas poderosas, y comprender su relación puede desbloquear una experiencia espiritual aún más profunda. Puede ver la oración como una línea de comunicación con un poder superior, expresando gratitud, buscando orientación o solicitando asistencia. Por otro lado, la meditación a menudo se percibe como una práctica de atención plena y autorreflexión, creando un espacio de silencio y tranquilidad en nuestro interior. Pero no se equivoque, estas dos prácticas no son mutuamente excluyentes. En cambio, se entrelazan en una relación armoniosa que puede profundizar su conexión espiritual. Cuando oras, esencialmente estás abriendo un diálogo con lo divino. La meditación, sin embargo, te permite escuchar las respuestas. Es el silencio, los momentos tranquilos después de la oración, donde puedes escuchar los sutiles susurros de sabiduría, guía y tranquilidad. Piensa en la oración como el acto de hablar en una conversación, mientras que la meditación es el acto de escuchar. Uno no eclipsa al otro, sino que se complementan entre sí, creando un diálogo equilibrado con tu ser espiritual y lo divino. Descubrirás que cuando integras estas dos prácticas, tu viaje espiritual se vuelve más profundo y enriquecedor. La oración y la meditación juntas crean un círculo completo de diálogo espiritual, una práctica sagrada que puede conducir al crecimiento personal, la paz interior y una comprensión más profunda de su camino espiritual. Número 10. El arte de la oración consciente. Dominar el arte de la oración consciente puede transformar tu práctica espiritual, haciendo que tus oraciones sean más entradas y sinceras. En lugar de simplemente recitar tus oraciones, se te insta a estar completamente presente en el momento y concentrarte en la esencia de tus súplicas. La oración consciente no se trata de apresurar las palabras, sino de conectarse con su fuente divina en un nivel más profundo. Para asimilar esta práctica, primero debes comprender que la oración consciente no es simplemente una tarea, sino un acto deliberado de conciencia. Empiece por encontrar un espacio tranquilo y libre de distracciones. Luego, al comenzar tu oración, dirige tu atención hacia adentro. Reconoce las palabras que estás pronunciando, siente las emociones que despiertan en tu interior y visualiza la conexión divina que están forjando. Es importante tener en cuenta que la mente puede divagar durante la oración. Esto es natural. Cuando esto suceda, guía suavemente tu atención hacia atrás. No te reprendas, la práctica consiste en fomentar una actitud paciente y compasiva hacia sus propios pensamientos y sentimientos. Al orar conscientemente, se le anima a profundizar en las capas profundas de sus oraciones. Comprenda su significado y reflexiones sobre su relevancia para su vida. Cuando hagas esto, descubrirás que tus oraciones no son sólo palabras, sino expresiones de tus deseos más profundos y tus mayores esperanzas. Los beneficios de la oración consciente son múltiples. Puede fomentar una conexión más profunda con su fe, promover una sensación de paz y brindar claridad en tiempos de agitación. Practíquelo con regularidad y verá florecer su viaje espiritual de maneras que quizás no haya imaginado. Número 11 El poder de la oración colectiva Has aprendido el arte de la oración consciente y ahora es el momento de explorar el profundo poder de la oración colectiva. Esta práctica, profundamente arraigada en innumerables tradiciones religiosas, es un testimonio de la creencia de que cuando las personas se unen en oración, se crea una energía espiritual única, que amplifica las intenciones y fomenta un sentido de comunidad. Cuando participas en la oración colectiva, no estás simplemente recitando palabras. Te estás conectando con otros en un nivel espiritual profundo, creando una sinergia palpable. Se dice que esta fuerza unida tiene un impacto mayor que la oración solitaria. Es como un coro de voces, cada una añadiendo a la melodía, creando una sinfonía armoniosa que asciende a los cielos. Además, la oración colectiva no se trata sólo de amplificar las peticiones. Se trata de empatía, comprensión y apoyo compartidos. Cuando oras en grupo, no estás sólo en tus luchas o aspiraciones. Eres parte de una comunidad espiritual, compartiendo cargas, esperanzas y fe. La fuerza colectiva puede brindar consuelo en tiempos difíciles y aumentar la alegría durante los momentos de gratitud y celebración. Los estudios científicos han indicado incluso que la oración colectiva puede tener beneficios tangibles. Estos van desde la mejora del bienestar psicológico hasta el fomento del sentido de pertenencia. Sin embargo, el poder de la oración colectiva reside en su capacidad de conectarnos, recordarnos nuestra humanidad compartida y reforzar la creencia de que somos parte de algo más grande que nosotros mismos. Por lo tanto, la oración colectiva es en verdad una práctica potente, que aprovecha el poder de la unidad y la fe compartida, creando una fuerza espiritual que trasciende las limitaciones individuales. Número 12 El lugar de la oración en la sociedad moderna A pesar de los rápidos avances de la sociedad, descubrirá que la oración todavía ocupa un lugar importante y sigue siendo una fuente de consuelo y fortaleza para muchos. No se limita a los confines de las instituciones religiosas, en cambio, ha permeado varios aspectos de la vida moderna. Personas de todos los ámbitos de la vida recurren a la oración en momentos de alegría, tristeza e incertidumbre, en busca de guía, consuelo o simplemente un momento de paz en medio del caos de la vida. En esta era digital, se podría pensar que la oración quedaría obsoleta, pero por el contrario, ha encontrado nuevos caminos. Los grupos de oración en línea se han convertido en una plataforma popular que permite a las personas conectarse y compartir sus viajes espirituales. Estas plataformas también han hecho que sea más fácil para aquellos que no pueden asistir a un lugar físico de culto encontrar un sentido de comunidad y fe compartida. Además, la práctica de la oración ha sido reconocida por sus potenciales beneficios psicológicos. Los investigadores han observado el papel de la oración para reducir el estrés, fomentar la positividad y mejorar la salud mental. Se ve como una forma de meditación, un momento de tranquilidad para la reflexión y la introspección, algo cada vez más necesario en nuestra sociedad acelerada. Sin embargo, es crucial recordar que el lugar de la oración en la sociedad no se trata simplemente de sus aplicaciones prácticas o beneficios potenciales. En esencia, la oración es un acto profundamente personal de fe y devoción, una conexión con un poder superior, un sentido de trascendencia. Es este carácter sagrado el que continúa haciendo que la oración sea relevante en nuestra sociedad moderna, independientemente de los avances tecnológicos o los cambios sociales. Número 13 Las propiedades curativas de la oración Cuando estás luchando con las pruebas de la vida, el poder sanador de la oración puede ofrecerte un inesperado oasis de tranquilidad. Es más que un simple ritual religioso o un momento de tranquila reflexión. El acto de oración, en su forma multifacética, puede ser una herramienta potente para la curación emocional y el bienestar mental. Las investigaciones sugieren que la oración puede generar una sensación de paz y consuelo, mitigando el estrés, la ansiedad y la depresión. Este efecto calmante se atribuye al cambio de enfoque de los problemas a la sensación de estar siendo cuidado por un poder superior. No estás simplemente murmurando palabras al éter, estás entablando un diálogo con una presencia divina que se preocupa por ti íntima y profundamente. Además, la oración promueve el perdón, que puede ser un potente catalizador para la curación. Mientras horas, te animamos a dejar de lado el resentimiento y la amargura, fomentando sentimientos de perdón hacia los demás y hacia ti mismo. Esta liberación emocional puede conducir a una mejor salud mental y una sensación de paz interior. La oración también fomenta un sentido de conexión, tanto con lo divino como con la comunidad de hermanos creyentes. Este sentimiento de pertenencia puede aliviar la soledad y fortalecer su resiliencia frente a las adversidades de la vida. Número 14. La oración como camino hacia la paz interior. En su búsqueda de la tranquilidad, la oración puede servirle como un camino hacia la paz interior y es un viaje que comienza con una única y sentida súplica. Es mucho más que una simple expresión de fe o un medio para solicitar la intervención divina. Es un proceso a través del cual puedes explorar, comprender y reconciliar los rincones más profundos de tu alma. Cuando oras, no estás simplemente hablando con un poder superior. También estás hablando contigo mismo. Brinda la oportunidad de reflexionar sobre sus experiencias, emociones y aspiraciones. Es una oportunidad para la autoevaluación y la superación personal. Obtendrá una visión de su propia naturaleza y podrá descubrir aspectos de su carácter que antes había pasado por alto. Además, la oración fomenta la serenidad al cultivar una mentalidad de aceptación y gratitud. Te anima a aceptar las incertidumbres de la vida, a encontrar alegría en sus bendiciones y a buscar fortaleza en sus desafíos. No es simplemente una ilusión, es una decisión consciente de adoptar una perspectiva positiva y alimentar un espíritu sereno. La oración también ofrece consuelo al recordarte que eres parte de una narrativa espiritual más amplia. Infunde un sentido de propósito, un sentido de pertenencia y un sentido de esperanza. Le asegura que no está solo en sus luchas y que su viaje es importante en el gran esquema de las cosas. Número 15 El papel de la oración en las crisis Descubrirá que durante los momentos más difíciles, la oración puede convertirse en su primera línea de defensa, brindándole el consuelo que tanto necesita en una crisis. Cuando las tormentas de la vida azotan y la incertidumbre acecha, la oración ofrece un santuario, un lugar donde puedes expresar tus miedos, buscar consuelo y encontrar esperanza. No se trata de rogar por resultados, sino más bien de buscar paz interior y fuerza para navegar la tormenta. En una crisis, la oración asume muchos roles. Puedes servir como ancla, proporcionando estabilidad en medio del caos. Puedes encontrar consuelo en el silencio, el acto de inclinar la cabeza, cerrar los ojos y buscar ayuda divina. Es un momento de vulnerabilidad, en el que puedes dejar de lado tus preocupaciones y rendirte a un poder superior. La oración también sirve como brújula, guiándote cuando el camino a seguir no está claro. Te ayuda a cultivar una mentalidad de resiliencia, lo que te permite enfrentar la adversidad con valentía. En estos momentos de crisis, la oración es un viaje hacia adentro, que te ayuda a aprovechar tu fuerza y sabiduría internas. La belleza de la oración en crisis es que es más que una comunicación unidireccional, es un diálogo que genera introspección y fomenta una comprensión más profunda de tus emociones. Se trata de reconocer tus miedos y ansiedades y buscar consuelo en la promesa de la guía divina. La oración no es sólo un ritual solemne, sino que también es una herramienta para el crecimiento personal y la superación personal. Cuando oras, no sólo te estás comunicando con un poder superior, sino que también estás alcanzando tu ser interior. El acto de oración implica introspección, reflexión y autoevaluación. Estos procesos son cruciales para su desarrollo y crecimiento personal. Considere la oración como su tiempo personal para la autoevaluación. Cuando oras, eres consciente de tus pensamientos, sentimientos y acciones. Estás contemplando tus fortalezas y debilidades, tus triunfos y fracasos. Este tiempo dedicado a la autoreflexión puede ayudarle a comprenderse mejor a sí mismo y, a su vez, fomentar la superación personal. La oración también puede cultivar la resiliencia. Es una fuente de fortaleza cuando te enfrentas a dificultades. Le proporciona esperanza, consuelo y paz. Te conecta y te recuerda tus valores y creencias, lo que puede ayudarte a tomar decisiones y actuar. Esta resiliencia puede ayudarlo a crecer como individuo, permitiéndole enfrentar los desafíos con gracia y coraje. Además, la oración puede mejorar tu inteligencia emocional. A medida que expresa sus sentimientos y deseos, se vuelve más sintonizado con sus emociones. Esta conciencia emocional puede mejorar sus relaciones e interacciones con los demás. Puede hacerte más empático, paciente y comprensivo. Número 17. Los aspectos ritualistas de la oración. No sólo involucras tu mente y tu corazón durante la oración, sino que también participas en una serie de acciones rituales que tienen un gran significado. Los aspectos rituales de la oración a menudo implican movimientos físicos, expresiones específicas y el uso de objetos sagrados. Estas acciones no son sólo para mostrar, son tradiciones profundamente arraigadas que conllevan significados profundos. Tomemos, por ejemplo, los movimientos físicos. Puede arrodillarse, inclinarse o cerrar los ojos durante la oración. Estas acciones no son arbitrarias. Arrodillarse es un signo de sumisión y reverencia, inclinarse es una indicación de respeto y cerrar los ojos le ayuda a concentrarse en su interior y a excluir las distracciones externas. Cada movimiento que haces es una comunicación silenciosa con lo divino, que expresa humildad, respeto y seriedad. Las palabras que pronuncias durante la oración también son rituales. Muchas oraciones se recitan palabra por palabra y se transmiten de generación en generación. Estas no son sólo palabras, sino versículos sagrados que te conectan con un linaje de fe. Son un vínculo con el pasado, un guiño a la tradición y un compromiso de llevar adelante la fe. Luego está el uso de objetos sagrados, como rosarios o alfombras de oración. Estos no son meros accesorios, sino herramientas que ayudan a concentrarse y simbolizan la fe. El rosario no es sólo una cuenta, es un recordatorio táctil de cada oración que recitas. La alfombra de oración no es sólo una alfombra, es un espacio designado para el culto, símbolo de santidad y respeto. Número 18 Prácticas de oración en el mundo Al sumergirte en el diverso mundo de las prácticas de oración, descubrirás que cada cultura tiene formas únicas de conectarse con lo divino. En el Islam, por ejemplo, los musulmanes rezan cinco veces al día, de cara a la meca en una expresión física de unidad y devoción conocida como sala. Estas oraciones están entretejidas en la vida diaria y actúan como un recordatorio constante de la fe y el propósito. Encontrarás otra práctica fascinante en el budismo. Aquí la oración a menudo toma la forma de meditación. Los budistas creen en el poder de la atención plena y se concentran en la respiración o en un pensamiento específico durante la meditación para lograr la paz interior y la iluminación. Es una práctica que tiene tanto que ver con el autodescubrimiento como con la conexión espiritual. Por el contrario, las prácticas de oración hindú varían significativamente, pero a menudo implican el uso de mursis o estatuas como punto focal de la devoción. Los hindúes ofrecen comida, incienso y flores a estas representaciones de deidades, invitando a lo divino a su vida diaria. En la fe cristiana, la oración se ofrece a menudo. Muchos cristianos oran de manera ad hoc, hablando directamente con Dios con sus propias palabras. Este enfoque personal y conversacional ofrece una conexión directa e íntima con lo divino. Número 19 Inspiración de vidas de oración Encontrará innumerables ejemplos de personas cuyas vidas, marcadas por la oración ferviente, sirven como profundas fuentes de inspiración. Estas personas han encontrado consuelo, sabiduría y fortaleza en su compromiso con esta práctica sagrada. Desde líderes religiosos hasta gente común, estas vidas de oración ofrecen una visión del poder transformador de la oración. Consideremos a San Francisco de Asís, una figura reconocida cuya vida fue un testimonio del poder de la oración. Su devoción lo llevó a una vida de humildad, servicio y profundo amor por toda la creación. Su ejemplo ilumina cómo la oración puede fomentar un profundo sentido de compasión y unidad con el mundo que nos rodea. También puedes mirar la vida de Mahatma Gandhi. Su existencia de oración fue la base de su trabajo por la justicia social y la paz. A través de la oración, encontró el valor para liderar una nación hacia la independencia y la no violencia. Su vida sirve como un poderoso recordatorio del potencial de la oración para inspirar acción y lograr cambios. Luego, hay innumerables historias no contadas de personas que viven vidas de oración en la oscuridad. Estas son las personas de su comunidad, tal vez incluso de su propia familia, cuya silenciosa devoción moldea sus actitudes, acciones e interacciones. Puede que sus vidas no sean tan reconocidas, pero no son menos inspiradoras. De hecho, la inspiración de las vidas de oración es abundante. Ya sea a través de actos de amor, paz o servicio, estas vidas demuestran el profundo impacto de la oración. Estas historias nos inspiran a incorporar la oración en nuestras propias vidas, guiándonos hacia una comprensión, compasión y conexión más profundas. Número 20 La influencia de la oración en los valores morales En su camino de fe, encontrará que la oración tiene una profunda influencia en la formación de sus valores morales. Esta práctica sagrada sirve como una brújula moral que te guía hacia virtudes como la honestidad, la compasión y la humildad. Cuando oras, no sólo te estás comunicando con un poder superior, sino que también estás haciendo una introspección, evaluando tus acciones y su alineación con tu código moral. La oración te infunde un sentido de responsabilidad. Es un mecanismo de autoevaluación en el que evalúas tus acciones y pensamientos en comparación con las leyes divinas y los estándares éticos en los que crees. Este proceso impulsa la superación personal y nutre una base moral sólida. A través de la oración, puedes desarrollar un mayor sentido de empatía y bondad, reconociéndolo divino en cada individuo y tratándolos con respeto y dignidad. Además, la oración fomenta el perdón y la reconciliación, elementos centrales del comportamiento moral. Cuando oras pidiendo perdón, también recuerdas tu deber de perdonar a los demás, promoviendo un sentido de justicia y equidad. El acto de orar por los demás cultiva un espíritu de altruismo y generosidad, alejándote de los deseos egoístas y llevándote hacia una vida de servicio y benevolencia. Es importante destacar que la oración fortalece su compromiso de defender los valores morales incluso frente a la adversidad. Te prepara para resistir las tentaciones, tomar decisiones éticas y mantenerte firme en tus creencias. A través de la oración, obtienes el poder para llevar una vida moralmente recta, fomentando así una sociedad armoniosa. A medida que profundizamos en el impacto de la oración, pasemos a explorar cómo sirve como herramienta para la esperanza y el consuelo. Número 21 La oración como herramienta de esperanza y consuelo Cada vez que oras, no es sólo un acto de fe sino también una fuente de inmensa esperanza y consuelo. Incluso en medio de la adversidad y la desesperación, la oración puede actuar como un faro, iluminando el camino a seguir. Es una herramienta con el poder de transformar su perspectiva, fomentar la resiliencia y fomentar una profunda sensación de paz. La oración, en esencia, es una conversación con lo divino. Es un momento para expresar tus miedos y esperanzas más profundos, buscar orientación y encontrar consuelo. No estás simplemente hablando al vacío, te estás comunicando con un poder superior que se preocupa por tu bienestar. Esta creencia en un Dios que escucha y se preocupa puede brindar consuelo y esperanza, incluso en los tiempos más difíciles. Considere la oración como una forma de terapia espiritual. Así como puedes recurrir a un amigo o a un terapeuta en momentos de necesidad, puedes recurrir a la oración. Le permite vocalizar sus luchas, reflexionar sobre sus sentimientos y buscar soluciones. Este proceso puede ayudar a aliviar las ansiedades, brindando consuelo y tranquilidad. Además, la oración fomenta la esperanza. Al orar, reconoces que hay un plan divino, incluso si no está inmediatamente claro. Se le recuerda que las pruebas son temporales y que la fe puede ayudar a superarlas. Este tipo de esperanza puede ser un poderoso motivador y una fuente de fortaleza. Número 22 Conectándote con tu yo superior a través de la oración. Hay una transformación profunda que ocurre cuando usas la oración como un medio para conectarte con tu yo superior. Este yo superior no está separado de ti, sino más bien una versión más pura e iluminada de ti, no contaminada por influencias y distracciones mundanas. Cuando te acercas en oración, no estás simplemente susurrando súplicas al vacío, estás buscando comunión con esta esencia más pura, la mejor versión de ti que está conectada con lo divino. La oración no es un canal de comunicación unidireccional. Es un diálogo, una conversación íntima entre tú y tu yo superior, un espacio donde puedes compartir tus miedos, esperanzas y aspiraciones sin juzgar. A medida que articulas tus sentimientos más internos, también estás escuchando, abriéndote a la guía y la sabiduría de tu yo superior. Esto requiere práctica y paciencia. Necesitas calmar tu mente, dejando de lado las nociones preconcebidas y los deseos impulsados por el ego. Se trata de encontrar tu centro y permanecer abierto a los mensajes que puedan llegar. Esto puede presentarse en forma de percepción, una repentina sensación de claridad o incluso una calma profunda y omnipresente. Conectarse con su yo superior a través de la oración brinda una sensación de plenitud. Estás reconociendo que eres más que tu cuerpo físico, más que tus emociones o pensamientos fugaces. Eres un ser espiritual con una chispa divina. Mientras oras, estás alimentando esta chispa, permitiéndole brillar y crecer, iluminando tu camino y guiando tus acciones. Estás fomentando tu conexión con lo divino, la fuente suprema de amor, sabiduría y alegría. Número 23 La oración como comunicación sagrada No sólo estás diciendo palabras cuando oras, sino que estás participando en una comunicación sagrada que trasciende el ámbito físico. Esta no es una conversación mundana, es una comunión íntima con lo divino, la fuente suprema de amor y sabiduría. La oración, en su esencia más profunda, es un diálogo sagrado que conecta tu alma con el reino espiritual. Cuando oras, no estás simplemente expresando tus deseos o miedos, estás hablando el idioma del alma, un idioma que lo divino entiende y honra. Este es un lenguaje que trasciende las palabras, llega a lo más profundo de tu ser y resuena con la vibración del universo. La oración es un puente sagrado que conecta tu existencia terrenal con el reino espiritual. Es un conducto para la energía divina, un medio por el cual puedes canalizar la sabiduría, el amor y la fuerza divinos en tu vida. La oración te permite acceder a la infinita sabiduría de lo divino, obteniendo conocimientos y orientación que te ayudarán a afrontar los desafíos de la vida. El acto de orar implica más que simplemente hablar. También implica escuchar, estar quieto y receptivo a la sabiduría divina que siempre está disponible para ti. Es una comunicación bidireccional que implica hablar y escuchar, dar y recibir. En esencia, la oración es una comunicación sagrada que involucra todo tu ser, mente, cuerpo y espíritu, en un diálogo profundo con lo divino. Como tal, puede ser una experiencia intensamente personal y transformadora. En la siguiente sección, exploraremos, Experiencias personales con la oración, una colección de narrativas, para iluminar el poder y el profundo impacto de esta comunicación sagrada. Número 24. Experiencias personales con la oración, una colección de narrativas. Profundizar en narrativas personales puede proporcionar una perspectiva única sobre la oración y es a través de estas experiencias compartidas que realmente podemos comenzar a comprender su poder transformador. Es posible que sienta una profunda sensación de paz al orar sólo en un ambiente sereno, o puede experimentar una magnífica oleada de energía al participar en la oración comunitaria. Estas experiencias no son sólo personales, son universales y trascienden las fronteras culturales y religiosas. Consideremos, por ejemplo, la narración de un monje budista meditando en el silencio de un monasterio, o un creyente cristiano orando fervientemente en una iglesia llena de gente. A pesar de los entornos y creencias dispares, ambos individuos experimentan una conexión profunda con algo más grande que ellos mismos, un momento de claridad y serenidad trascendentales que es difícil de articular pero inconfundible para quienes lo han experimentado. También es fundamental reconocer el poderoso papel que juega la oración en tiempos de crisis. Cuando te enfrentas a las pruebas más duras de la vida, la oración puede proporcionar un rayo de esperanza, una conexión tangible con lo divino que sostiene y fortalece. Numerosas narrativas comparten historias de personas que encuentran fuerza y consuelo en la oración durante sus horas más oscuras, ofreciendo un testimonio de su poder sanador y transformador. En esencia, la oración no es simplemente un acto, es una comunión profunda, una atadura sagrada que te une a tu yo superior y a lo divino. Trasciende las fronteras culturales y religiosas y encarna un lenguaje universal de esperanza y consuelo. Entonces, mientras navegas por el laberinto de la vida, deja que la oración sea tu guía, tu consuelo. Recuerde, cada súplica susurrada, cada anhelo silencioso, resuena dentro del cosmos, creando ondas de cambio. Por lo tanto, abraza la oración, la sinfonía espiritual por excelencia, y deja que esculpe tu santuario interior. Gracias por escuchar o leer esto desde la oficina de audiolibros. Gracias por escuchar o leer esto desde la oficina.